Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El juez calificador que fue secuestrado durante el ataque a la comandancia de la Policía Municipal de Villagrán ya fue liberado, informó la comisionada en materia de seguridad Sofía Huet López. La funcionaria estatal señaló que el juez apareció con vida, aunque con varias lesiones, pero no precisó en qué lugar fue encontrado. Sobre los cuerpos localizados en la carretera Irapuato-Salamanca, Huet López comentó que por el momento se desconoce si son de los policías que también fueron levantados. Para tener coordinación y capacitación entre el Estado y el municipio de León, el gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, aseguró que estará presente en las reuniones y sesiones de la Mesa de Seguridad Ciudadana. Así lo expresó René Solano Urban, presidente de la Mesa, quien detalló que se pidió el apoyo del gobernador para continuar con el proyecto. Además, el presidente informó que se le pedirá al Poder Judicial y a la Fiscalía General llegar a la Asamblea del 24 de enero para tener una capacitación. Durante la sesión se presentaron los resultados de la encuesta en VIPE, en donde la cifra negra disminuyó de 89.4 a 85.6 por ciento y aumentó la presentación de denuncias de 14 a 21 por ciento. A pesar de que el alcalde Héctor López Santillana aseguró que ya firmó el convenio de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato Campus León, no asistió a la reunión a la que le habían convocado. Fue a través de su cuenta de Twitter donde el primer edil informó sobre su firma, horas antes del diálogo que se llevaría a cabo en la sede. Tras la firma del convenio entre las autoridades de León, la Universidad de Guanajuato y sus estudiantes, el rector informó que tres de los seis maestros señalados por acoso sexual y hostigamiento escolar han sido cesados. El rector, Carlos Hidalgo Valadez, informó que se llegó al acuerdo de coordinación y colaboración en el Campus León y el Colegio de Nivel Medio Superior tras la firma del convenio esta tarde. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.